¡Qué bueno que sigue con nosotros en Congreso TV! Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada hasta el momento en México y el mundo. ¡Qué bueno que sigue con nosotros! Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, dio a conocer que el nuevo portal de la CDMX se transforma en un portal 100% de servicios, www.cdmx.gov.mx, para integrar en un solo espacio toda la información útil para acceder a trámites, servicios y programas, con lo que se alinea las mejores prácticas en el mundo. El portal tiene un espacio para anuncios coyunturales, menús de programas sociales, trámites y servicios 100% digitalizados. Los resultados están jerarquizados por el uso frecuente de temas. Ofrece todos los detalles, requisitos, costos, links. Todo se puede compartir por redes sociales. Incorpora un chat de ayuda de Locatel, donde un operador resuelve dudas. No es un robot. Son operadores de carne y hueso, funcionan en celular y en web. Se informó que a partir de hoy ya es posible obtener todas las licencias disponibles de forma digital y se puede hacer fuera de línea, sin internet. Más de 400.000 personas ya han hecho este trámite. Todas se pueden renovar en llave CDMX o en la app CDMX. También se puede pedir la solicitud para pagarla e imprimirla. El gobierno capitalino dijo que gracias al avance del Plan Nacional de Vacunación al 3 de octubre de 2021, la Ciudad de México se ubicó entre las ciudades con más alta cobertura de vacunación contra el COVID-19 por encima de ciudades como París, Nueva York y Tokio. De hecho, la Ciudad de México aparece en el tercer sitio de una lista de nueve capitales, con base en sus progresos en la aplicación de por lo menos una dosis del antídoto contra el COVID-19. Para el 3 de octubre, la ciudad reportó una cobertura de 98.7% en vacunación con una sola dosis por encima de París, que registró 97.8% y que se ubicó en cuarto lugar. En quinto sitio, aparece Madrid, con 89.5% y en sexto, Londres, con 84.9%. En séptimo lugar, Nueva York, con 83.1%. En octavo, Los Ángeles, con 80.4% y en noveno sitio, Tokio, con 76.3%. La Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer que en colaboración con Mercado Pago, la mayor fintech de latinoamericana, iniciara el proceso de digitalización y actualización de sistemas de cobro de los 335 mercados públicos y 51 tianguis de la ciudad, mediante el uso de tarjetas de crédito y débito, así como códigos QR. El titular de Desarrollo Económico, Fatlala Akabani Neif, señaló que a través de la firma de un convenio de colaboración con Mercado Pago, se establecieron las acciones para promover la digitalización y actualización de los canales de pago entre los centros de abasto de la ciudad, con lo que en los próximos años serán más competitivos y se ampliarán sus canales de comercialización. Se prevé que unas 20.000 personas locatarias resulten beneficiadas con paquetes de electores Point Blue y códigos QR, que tendrán precios preferenciales y recibirán ventas sin comisiones durante los primeros meses. El canciller Marcelo Ebrard dijo que para la apertura de la frontera a actividades regulares entre México y Estados Unidos, el país vecino tomará en cuenta a las personas que estén inmunizadas con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. En la conferencia de prensa presidencial en Palacio Nacional, Ebrard refirió que el martes el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, le comunicó la apertura de la frontera común en los primeros días de noviembre, en una fecha que el gobierno estadounidense determinará. Expuso que a partir de los primeros días de noviembre, el gobierno estadounidense determinará la fecha exacta de noviembre, cuando se permitirán los viajes terrestres y aéreos hasta Estados Unidos para las personas vacunadas. El presidente López Obrador también dijo que el paro de trabajadores en la refinería de Dos Bocas es una disputa entre sindicatos, pero consideró que será momentáneo, transitorio. Aseveró que la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está compitiendo al sindicato que tiene el acuerdo con ICA y por eso hubo un paro parcial. Indicó que el tema es solo con la empresa ICA. En Dos Bocas están trabajando 25.000 obreros, es muchísima gente, expuso. Afirmó que los trabajadores en ese proyecto tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este miércoles que la reforma eléctrica que propugna su gobierno contravenga el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Dijo que por el contrario, la iniciativa fomenta la inversión y dará a México más ventajas comparativas para que lleguen más inversiones y pueda garantizar que los usuarios no pagarán más por el servicio eléctrico. En su conferencia de prensa matutina, dijo que el tratado comercial entre los tres países no impide que México busque evitar la corrupción y proteger a los usuarios de los abusos de las empresas. La Organización Mundial de la Salud anunció la integración de un nuevo grupo científico asesor sobre el origen de nuevos patógenos, en el que la epidemióloga cubana María Guzmán y otros 25 expertos seguirán investigando el origen del COVID-19, entre otras enfermedades. En el equipo de Guzmán, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, figuran virólogos, epidemiólogos y otros especialistas de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, Alemania, China y Japón, entre otros países. Algunos de los especialistas colaboran en instituciones como la Universidad de Oxford, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el Instituto Pasteur o la Fundación Osvaldo Cruz brasileña. Le agradezco su compañía y le invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.